Cuando vuelva a tu lado No me preguntes nada Que nada he de explicarte Los besos que negaste Ya no los puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te diga No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Estréchame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No me preguntes nada Que nada he de explicarte Los besos que negaste Ya no los puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te diga No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Estréchame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Corazón De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestro corazón Gracias.